Hola a todos, soy Joy. Bueno, en este video voy a hacer esta mesa de cocina gigante, de 3 metros por 1.2 metros, hecha de nubal sólido y ya casi la termino. Solo me falta una capa más de acabado en los frentes de estos cajones. Así que haré eso mientras miras cómo llegué a este punto. Así que esta mesa tendrá una carcasa de contrachapado de pino. Estoy usando mi cortadora para ordenar todas las piezas. Y necesito ponerle borde a todas las piezas que se ven. Así que estoy usando chapa de pino. Estas son las bases para las patas ajustables. Y a un lado de la carcasa las patas van a quedar colgando. Para que el otro lado de la carcasa también pueda descansar sobre esas patas. Lo verás pronto. Y ahora solo estoy agregando los estiramientos superiores a la carcasa. Así que construí esto principalmente en las partes porque necesito estarlo girando y esa es una manera fácil de hacerlo. Sí, dupliqué la cantidad de madera contrachapada del espaldo. Pero eso hace que lo pueda estar moviendo. Añadí un acabado color noval para que no tuviera un color de pino brillante junto a noval. Bueno, este trabajo de mesa es parte de la fabricación de una cocina mucho más grande. Como puedes ver aquí, estamos a punto de terminar con la mesa y tenemos que empezar a recubrirla con el nogal. Así que aquí hay unos gabinetes. Todos estos son gabinetes para la misma cocina. Esto es madera de noval que necesitaremos para las diferentes partes del resto de la cocina. Así que no voy a mostrártelo y aburrirte, pero puedes asumir que pasaré la siguiente hora o un día completo cortando esta madera. Necesitaba comenzar a hacer los primeros paneles de la mesa. Y el primer trabajo es hacer los postes de las esquinas. Los estoy haciendo de la misma manera que hice un cubo hace un tiempo. Estoy cortando piezas para poder formar un poste más grande. Gracias por ver el video. Lo siguiente fue cortar los rieles y los bordes para unirlos al muerco y al panel Lo puse todo junto para averiguar de qué tamaño necesitaba recortar el panel y en este caso estoy usando madera contrachapada Es madera de 6 milímetros más el contrachapado, lo que la hace como de 7 milímetros El problema de que sea madera de 7 milímetros es que la configuración de mi fresadora solo encaja con un panel de 6 milímetros Así que solo estoy quitando una pequeña parte de la chapa para que encaje en el surco Arreglé esto después cuando hice a las puertas, porque de esta manera era demasiado complicado Y terminé cortando mi ranura un poco más grande para hacerme la vida más fácil Y terminé cortando mi ranura Con las partes internas ya en las abrazaderas, me puse a trabajar en el lijado de mi poste cuadrado Y limpié detallé las esquinas Lo siguiente fue hacer las faldas soborgas para la mesa Así que las pasé varias veces por la fresadora con una configuración bastante simple Y desde ahí pude empezar a ajustarlas Bueno, una vez que termine de moldear las partes bajas Notarán que lo que he hecho es un pedazo de madera contrachapada en la parte inferior del panel de nogal Y eso es solo para darme algo firme a lo cual pegar las partes bajas Voy a comenzar agregando esta pequeña pieza aquí Y voy a clavarlo por detrás a través del contrachapado Porque en realidad solo un lado está a la vista Un poco del otro lado sobresale de la barra donde se desayuna Pero me ocuparé de eso más adelante Cuando se desayuna de la barra donde se desayuna Empecé a trabajar en la parte superior que tiene 3 metros de largo Eso es exactamente lo más que puedo cortar con mi sierra de mesa Así que tuve suerte Esta es la tabla más grande que he cortado y también la más bonita Bien, probablemente pueden ver que hemos dejado la tabla media tan grande como pudimos En realidad es una tabla muy bonita Tiene bastante figura Y debido al tamaño de las tablas que teníamos y después de ser retorcidas y acomodadas Tuvimos que cortar cada tabla más delgada consecutivamente Lo que le dará un buen efecto Entonces, en medio tenemos una tabla de 260 milímetros Y después unas de 90 y 80 milímetros en los laterales Y lo que vamos a hacer es pegar los dos paneles laterales Aplanarlos Y luego pegaremos la tabla de en medio Como si estuviéramos haciendo un banco de trabajo Bien, esta es casi la mitad de la mesa ya pegada Aquí, acabo de quitar la otra mitad de las abrazaderas que están en el banco Por lo tanto, aquí podemos ver que las piezas se han mantenido muy bien alineadas Pero hay algunos aspectos que no son perfectos Entonces, lo que voy a hacer es comenzar con mi cepilladora número 5 y medio Y aplanarlo un poco Quitar todos los bultos y luego repasarlo con mi número 5 y mi número 3 para reducir la cantidad de lijado Luego lo uniré con el panel central y haré otro pegado Así que veamos como queda Y luego nos juntamos en la mitad de la pentadera Máser cómo cortamos la parte de la mitad 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 Es unцыgurador Y observamos qué es corta Lo que quiero lograr aquí es hacer la mayor parte del corte a través de la pieza, lo que significa que si hacemos eso en las dos direcciones, terminaremos con una pieza bastante plana. Puede que no lo deje tan plano en este momento ya que voy a tener que volver a revisarlo cuando esté pegado. Esta es la superficie prácticamente ya aplanada. Lo voltearé y haré algo similar en la parte inferior. Probablemente no voy a aplanar más que esto en la parte inferior solo porque es la parte inferior y no estará visible. Continúo con la parte superior con mi cepilladora número 5 y deje correr el grano para empezar a suavizarlo. Con los dos paneles grandes ya aplanados, pudimos hacer el tercer pegado y pegar el tablero grande en el centro. Mientras tanto, seguí haciendo los cajones y los frentes de las puertas. Después pude regresar a paraplanar la parte superior. Así que esta es la parte superior de la mesa y he repasado la sección central con mi cepilladora 5 y medio. Ahora puedo comenzar a suavizarlo un poco más con mi cepilladora número 5. Ahora, tal vez no puedas verlo, pero la tabla central en realidad tiene un rizo en ella por lo grande que es. Las cuchillas de mi cepilladora se afilan a 40 grados, así que deberían poder lidiar con ese rizco bastante bien. Seguiré repasando esto y alisándolo. Puede que ya no la repase con mi cepilladora número 3. Probablemente solo la repase con un raspador y con una lija de 200 granos en la lijadora orbital. Con el abuelo sander. Con el abuelo sander. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y los armarios de la casa. Entonces cuando haya terminado con todo, probablemente en video general y mostraré todas las otras partes de este trabajo y podremos ver esta mesa en su lugar y creo que se verá bastante espectacular. Mientras tanto, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.